bueno generalmente en estos equipos se maneja mucha información como son bancos cuentas de correo electrónico y redes sociales que en las manos equivocadas vamos a tener un problema gigante para eso vamos a explicar los diferentes métodos de bloqueo de pantalla que tiene este moto e32 bueno para eso que vamos a hacer vamos a ingresar uy qué brillo tan alto vamos a bajar un poco y vamos a ingresar directamente acá vamos a ir a la parte de configuración luego por acá vamos a encontrar ese menú muy grande y vamos a buscar algo que dice seguridad en esto nos va a aparecer los diferentes bloqueos entre ellos y toca la camicia lo que la pantalla va a aparecer el pin el patrón y la contraseña adicional que él tiene algo muy bueno que es el bloqueo digital o bueno bloqueo de huella o el id y el bloqueo facial vamos a empezar acá con los diferentes bloqueos con la contraseña recuerden que la contraseña son caracteres alfanuméricos es decir números y letras traten acá de no colocar una contraseña tan extensa ya que esto hace que se vuelva muy complicado estar desbloqueando el equipo le recomiendo adicional a esto de que por favor si ustedes quieren utilizar una mayúscula y minúscula obviamente símbolos puntos hacer riscos todo eso lo pueden hacer sin ningún tipo de problema pero traten de que no sea tan extensa voy a colocar algo muy sencillo como el móvil 2026 acá móvil 2026 como contraseña esto es algo corto pero sencillo no agregue ningún tipo de mayúscula y no va a aparecer esta leyenda esa leyenda nos indica varias cosas primero donde dice mostrar todo el contenido de las notificaciones batman como ejemplo a whatsapp si nos llega un whatsapp y automáticamente tenemos la pantalla bloqueada no llega ese mensaje pues nos va a aparecer el icono más el texto si ustedes lo dejan en la mitad va a aparecer únicamente el icono el texto no y en lo último es no mostrar absolutamente nada quiere decir que no nos va a marcar nada de ninguna de estas notificaciones el próximo lo que vamos a manejar es el pin y es de puros números traten de no utilizar secuencias y mínimo deben ser cuatro números que es una secuencia el 1 2 3 4 9 8 7 6 los 4 0 los 4 1 ese tipo de cosas son secuencias traten de no utilizarla de ninguna manera tampoco utilicen su fecha de nacimiento ni tampoco el año en que están transcurriendo es muy fácil de adivinar va a colocar algo muy sencillo como 2026 acabó el me coloco 2026 y le recomiendo adicional a eso se me había olvidado habilitar la huella entonces vamos a hacerlo de una vez vamos a ver acá siguiente y traten de hacerlo en la forma más natural posible supongamos este equipo suelo tomarlo bueno a pesar de que soy diestro los todos los teléfonos como con la mano izquierda entonces va a ir acá del lado voy a tratar de hacer la configuración de esta huella y lo muevo ligeramente en todo el contorno de la huella recuerden que no es algo tan sencillo o tan fácil de configurar porque pues él tiene que escanear toda la huella una de las cosas o ventajas adicionales es que yo puedo ir agregando otras huellas entonces me facilita mucho la labor y listo ahí lo configuro vamos a hacer el desbloqueo vamos a marcar 2026 ahí quedaría vamos a hacer la prueba con la huella para que se den cuenta y funciona perfectamente otra cosa para tener en cuenta no utilizar patrones tan fáciles tampoco algo tan elaborado que después no puedan recordar me recomiendo ejemplo si ustedes hacen la m que es la que acaban de hacer de esta manera hacer algo pequeño de forma diferente como sería más corto y en este caso derecha izquierda una de las ventajas es cuando algo de cambio de diferentes modos de contraseña es que me mantiene la memoria de la huella guardada por eso dice configuración de una huella entonces si colocó mi código o bueno mi huella funciona bastante bien y si manejo el código acá también va a trabajar de la misma manera ya por último nos queda habilitar el desbloqueo facial ese desbloqueo facial personalmente le recomiendo que no lo habiliten ya que acá se hace bueno lo hizo bastante rápido que no es como una toma de fotografía funciona para el desbloqueo pero no es tan seguro porque es muy fácil de hackear entonces ahí soy mire voy a colocarlo al frente ahí se desbloqueo funciona bastante bien pero que digo personalmente no lo habilitaría y y y y y y y y y Gracias por ver el video.